Antón tiruriruriru, antón tirurirurá Antón tiruriruriru, antón tirurirurá Jesús al crecer le vamos a llorar Jesús al crecer le vamos a llorar Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arruyará Antón tiruriruriru, antón tirurirurá Antón tiruriruriru, antón tirurirurá Jesús al crecer le vamos a adorar Jesús al crecer le vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que tu madre bailará Cierra pronto tus ojitos, porque la enriquecerá Antón tiruriruriru, antón tirurirurá Antón tiruriruriru, antón tirurirurá Jesús al crecer le vamos a adorar Jesús al crecer le vamos a adorar